Esa primera vez que tú me traicionaste debimos terminar loco, loco, tú que no pude dejarme tomarme fui tú solo aprovechaste no pude estar sin mi hijo a tu hermano te estoy engañando mujeres de mil amores corazón queda encima todas tus palestades para mi en la vida mujeres de mil amores mejor te digo adiós me quedo con mi fe mujer sin corazón es que sol se que sol en la vida me quedo con mi muñeca se que sol se que sol la crencia te abraz es que sol No pude estar sin ti, y me faltó el calor, y seguiste ensañándote. Mujer y de mil amores, corazón me deslizan, todas tus falsedades, ven a vivir. Mujer y de mil amores, mejor que antiguario, me quedo con ti, y me falté sin corazón.